Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a Hacer igual que ayer los dos Y con calor Ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a Hacer igual que ayer los dos Y con calor Ella dirá Vivo solo por tu amor Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que Volvamos a Hacer igual que ayer los dos Y con calor Y con calor Ella dirá Y con calor Ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a Hacer igual que ayer los dos Na, 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 na Y con calor Ella dirá Na, 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 na Vivo solo por tu amor